Van contentos y radiante Mis pequeños renacuajos Encogidos y medrosos Dentro de sus galas limpias No me pegue usted, madre Al salir una advertencia Se ha lavado el consejo Preparamos el domingo En santa devoción y rezo Y pobre del que mi odea corre Ni tanto caro siquiera Porque trobaréis de mi zapatía Durmiendo calientes la noche entera Pudra siempre trabajando Si no por la recompensa Cuando lo gracioso del caso Es que aconseje impaciencia Jesús, María y José Asistirme en la agonía Si contara su tristeza Cuando me aburra una burla El corazón caritativo Tiene escrito su destino No hay ni siquiera una esperanza Para salvar este abismo Pobre alma desgarrada Hoy temor es acosada Enseguirá un presentimiento El abandono La sombra Van contentos y radiantes Mis pequeños renacuazos Mis pequeños renacuazos Cogidos y me trozo Dentro de sus ganas limpias Al salir una advertencia Se ha lavado el consejo Preparamos el domingo En santa devoción y rezo En santa devoción y rezo El sol brilla en todo Su esplendor Un títer de burlón Marcha feliz Va silbando una bella canción Con pita de alegría Y ganas de vivir Soy un caminante Jocoso y contento El mundo tengo delante Y detrás el viento La herida está abierta Llora el corazón Pobre títer Teñidos de oscuro Los pases de orquesta Amargos presagios Para esta epopeya Oh, el pícaro esboza Su altiva sonrisa En santa devoción y rezo En santa devoción y rezo Se esconde una chispa Detrás de esta farsa Llora el corazón Camino del brazo De la locura Dispuesta a cometer Nueva travesura ¿Dónde está el causante De estos desperfectos? Lanzado al galope Por entre los puestos Por supuesta santidad Y una burla continuada Es declarado culpable A que se extinga su llama Pobre tí Pobre tí Pobre tí Pobre tí Pobre tí Mi excelente final Para la cortabilidad Divertidas caras de asombro Cuando recibáis la noticia Ni una sola lágrima Todo queda en palabras Anécdotas, historias Pero ah Que soy algo que se atraganta Ni una sola lágrima 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 Y tú, mi pequeña Me tratarás igual O te sujetarán unos brazos Cuando te desvanezcas Era una bella persona Era una bella persona Menuda sarta de hipócritas Mas sin siquiera por asombro Habéis llegado a superarme Ni una sola lágrima 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 Y me llamas de amigo con un hilillo de voz O una sonrisa nerviosa que da entender tu desgana Con un vulgar apretón de unas manos siempre sudadas, mi amigo Y me llamas de amigo si hemos arriado nuestra bandera Capitanes de quince años que fuimos para ser ahora dos desconocidos No me llames de amigo si me vas a dejar doliado, mi amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No en vano amigo persistes en saber cuáles fueron las causas que me han llevado a este encierro Airet insensato con quebre de dan Pasarán todas las cosas que te adormecen y hechizan Me estremece recordarlo, me estremece recordarlo, saque de la mente con un grado He vendido al maestro Un infeliz vida la del pecado, todo en su momento, precipitado a un abismo, a despecho de consejos Misericordioso, tened compasión, cuando mis labios fríos sólo pronuncian tu nombre Misericordioso, otorgan el perdón, he tapado mis oídos, pero no acalla el tormento Me derraman últimas lágrimas, vivo mi arrepentimiento, en esta cárcel de fuego Donde el alivio es incierto, desesperarse sin fruto, a la sombra del eterno Apartado de los justos, ya no me queda mi aliento Son solajes de sacrileón, con promesas acariciados, amedrentados con furia Solajes que queman por dentro